Hace un año que no sé de ella Hace un año que cambié mis amistades Que a mí me dio un peso en el bolsillo Por sus comentarios perdí a la mujer que amo Hace un año que no como lo mismo Y da la casualidad que... Chico Ayer la vi Loco por ir donde ella Solita Y me desespero Oye bebé Señorita Tú sabes que por ti me muero Yo pasquero Déjame hablarte Déjame hablarte, man Déjame orientarte Chica Que desde aquella noche que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Yo te quiero Entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Oye bebé Tú me quieres Entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Ya dijo por tu asilo con el tonto Te propongo Del problema llegar al fondo Tu amor en mí llegó muy hondo Mami vuelve pronto En la situación yo fui un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable Lo nuestro es inevitable Las ganas de comer no son palpables Intocables Estar contigo es algo saludable Oye mami Yo te quiero Tú sabes Tú me quieres Entonces es porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Porque ella no viene Si sabes que por ti me muero Tú sabes Tú sabes Tendremos los tumultos Si sabes que por ti me muero Si sabes que por ti me muero